En la Ciudad Señora se llevó a cabo el Encuentro Municipal de Comités de Convivencia. Diferentes instituciones oficiales y no oficiales se reunieron para compartir sus experiencias significativas de cómo han afrontado diferentes tipos de situaciones en los planteles educativos. Las diferentes instituciones educativas de la Ciudad Señora y entidades que hacen parte del Comité de Convivencia Municipal se reunieron para exponer los proyectos que han sido realizados con los estudiantes en los que se busca mejorar la convivencia en los entornos educativos. Muy bonito este encuentro del Comité de Convivencia Escolares de las diferentes instituciones de Guadalajara de Uga, tanto oficiales y no oficiales, que nos permiten conocer diferentes experiencias significativas desde cada uno de los comités y cómo han afrontado las diferentes situaciones que se presentan en cada una de las instituciones. Eso nos permite para seguir fortaleciendo este Comité de Convivencia Municipal que ya cumple 10 años de venirse realizando en Guadalajara de Uga y que es una de las experiencias significativas que se tienen en esta materia a nivel nacional. Docentes y estudiantes llegaron a presentar sus propuestas, con las que buscan incentivar a otras instituciones a realizar procesos significativos que permitan un desarrollo integral. Bueno, diferentes experiencias como por ejemplo la convivencia escolar en entornos rurales, donde la institución educativa La Magdalena hace una presentación muy importante de cómo se vienen desarrollando las diferentes técnicas del Comité de Convivencia Escolar y la resolución de problemas de forma pacífica. Entonces, en los entornos rurales que tienen una particularidad y que es importante conocer esa experiencia. De igual manera las diferentes instituciones, por ejemplo el Liceo de los Andes hace una presentación de cómo renovaron el manual de convivencia, acorde a las necesidades actuales y más después del proceso de pandemia. Otro de los proyectos que se presentó fue el de la institución educativa Narciso Cabal Salcedo, que desde el 2001 implementa una estrategia pedagógica denominada Gestores de Paz para la Convivencia Pacífica, en el que estudiantes desde los primeros grados empiezan a involucrarse en los procesos de resolución de conflictos. Es la transferencia de los procesos, ir creando una semilla y empoderar a los estudiantes sobre la importancia de tener un sentido de pertenencia por la institución educativa. Entonces, cada año ellos están a la expectativa de lo que sigue y del compromiso que deben asumir, sobre todo como estudiantes de grado 11, desarrollando y liderando la mayoría de los procesos que tengan que ver con la cultura, con la lúdica, con el crecimiento en valores, en principios y en actitudes que los deben a trascender. El Encuentro Municipal de Comités de Convivencia fue un espacio enriquecedor donde los diferentes actores educativos y municipales conocieron sobre las labores que se gesta en pro de una convivencia sana en los espacios de aprendizaje, una forma de prevención para las situaciones problemáticas que puedan ocurrir en el interior de las aulas de clases.